Nuestra situación en Cabo, han sido violentados nuestros derechos, derecho a consulta, nos han criminalizado con el caso de mi hermano Bernardo Calchol, que ha sido sentenciado 7 años con 4 meses de cárcel, que es una injusticia, los jueces, ministerio público, testigos falsos, nos han arrebatado a Bernardo por haber alzado la voz, por defender nuestro derecho para que seamos consultados, pero lamentablemente fueron violentados nuestros derechos y como mujer, como pueblo, nos hemos unido, estamos exigiendo la justicia, estamos abriendo caminos, estamos exigiendo esa justicia hasta lograr la liberación de Bernardo Calchol y la liberación de nuestro río Cabo y Osheque. Gracias.